Buenas tardes, bienvenidos a La Ventana. La otra noche en Sevilla, con motivo de los premios Ondas, tuve oportunidad de agradecerle personalmente a José Mercé que se hubiera animado a cantar un día el himno del Barça. Mercé, por si alguien no lo sabe, es un conspicuo madridista, merengón hasta las trancas, pero se animó con total cam, es un clam, porque se lo pidió Toni Garrido no hay por hoy, pero sobre todo porque esos días estábamos en un momento especialmente delicado, y ahí seguimos, con todo el lío del procés. Me he acordado de ese gesto al ver cómo se promociona estos días en Movistar Plus el Madrid-Barça del próximo sábado, porque creo sinceramente que es un anuncio para enmarcar, parecido al que ya se emitió con motivo del derbi entre el Madrid y el Atleti. Se dedica a recoger todo tipo de gestos de cariño, de respeto, de amistad, de fair play, de buen rollo entre contrincantes, entre jugadores de ambos equipos. Ahí aparecen, bueno, todos, desde Hugo Sánchez hasta Luis Enrique, pasando por Figo, Ronaldinho, Casillas, Raúl, Guardiola, hasta llegar a los de ahora, Iniesta y Carvajal, por ejemplo, o Cristiano y Messi, para terminar, en una imagen de traca, con un abrazo, un gran abrazo, entre Piqué y Sergio Ramos. Les parecerá una tontería o un detalle menor, pero yo creo que tiene su importancia, porque además la conclusión, el lema de esa campaña, que viene de muy atrás, dice, sin tu rival no eres tú. ¿Se imaginan poder trasladar esa filosofía, ese espíritu, ya no solo a todo el fútbol, a todo el deporte, sino también a otros ámbitos? ¿Un país donde el rival fuera un adversario, pero no un enemigo? Como soñar es gratis, yo les propongo que al menos lo piensen, lo intentemos. Ah, por cierto, y a ver si aprovechando ese espíritu, a ver si alguien del Barça recapacita y olvida esa tontuna de no hacer el pasillo al Real Madrid el sábado por haber ganado el Mundialito de Clubs. Si no, siempre podemos pensar en alguna otra campaña, y también extensible, más allá del fútbol, que diga, por ejemplo, algo así como, a veces tu peor rival eres tú. Lo dicho, bienvenidos a La Ventana.